¿Otra vez? ¡Joder! ¡Por Dios! ¡Hostia, la pijamina esta! ¡Pillagua! ¡Pillagua! Entonces ya lo sé. La ña... Eso lo tenía yo... ¡Ay! ¡Mierda! ¡No! ¡Chiqui pan! ¡Chiqui pan! ¡Pillagua! ¡Pillagua! ¡Si señor! ¡Pillagua! ¡No! ¡Pillagua! ¡Esta era aaya... ¡No! ¡Te fallaste! y yo la única que está viendo el fútbol ¿qué era eso? y el agua y el agua y no sé qué hostia vamos a telepresas yo no lo asimilo hostia me llevan cerca no ay, sí señora basta no 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 no, yo 5 no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no no puedo marcar no puedo barrejar no puedo barrejar es que Monse y Pochola ya están afectadillas por el alcohol estoy ajorrada y atrojada atrojada y atrochada hostia, es que me he ido, perdón he puesto GP estoy bollirista estoy flictena tú flictena pero perdida yo arrejaca ¿cuántas eran? 6 arrejaca no ser polladas ya está, ya lo tengo que ver 6 quedé con Antonio que en agosto le hablaba del torneo entonces no, ahora en serio no